Señales de que el diferencial está fallando. Cuando el diferencial de un automóvil está fallando, generalmente se pueden observar varias señales que indican que algo no está funcionando correctamente. Si se observa alguna de estas señales, es importante llevar el automóvil a un mecánico de confianza para que realice un diagnóstico completo del diferencial y realice las reparaciones necesarias. Ignorar estas señales puede provocar daños adicionales en el diferencial y en otras partes del automóvil. Algunas de las señales más comunes incluyen. 1. Ruidos extraños. Un diferencial defectuoso puede producir ruidos extraños, como zumbidos, chirridos o golpeteos, especialmente al girar o al acelerar. 2. Vibraciones. Un diferencial en mal estado puede causar vibraciones en el automóvil, especialmente a ciertas velocidades o al girar. 3. Dificultad al girar. Si el diferencial está fallando, es posible que el automóvil tenga dificultades para girar o que la dirección se sienta rígida. 4. Derrame de aceite. Si hay una fuga de aceite en la parte trasera del automóvil, esto podría ser un signo de un sello de eje o diferencial dañado. 5. Desgaste irregular de neumáticos. Un diferencial defectuoso puede provocar un desgaste irregular de los neumáticos, ya que no distribuye adecuadamente la potencia a las ruedas. 6. Pérdida de potencia. Un diferencial en mal estado puede provocar una pérdida de potencia en el automóvil, especialmente al acelerar o al subir una pendiente. Además de las señales mencionadas, también es importante prestar atención a cualquier otro síntoma inusual en el comportamiento del automóvil, como cambios repentinos en la forma en que se maneja, tirones o movimientos bruscos al girar. Es importante tener en cuenta que si se sospecha que hay un problema con el diferencial, se debe abordar lo antes posible. Ignorar los síntomas y seguir conduciendo con un diferencial defectuoso puede aumentar el riesgo de que se produzcan daños más graves, que a su vez pueden ser costosos de reparar. También es importante llevar a cabo un mantenimiento regular del diferencial, incluyendo cambios de aceite según lo recomendado por el fabricante, para ayudar a prevenir problemas futuros. En resumen, las señales de un diferencial defectuoso incluyen ruidos extraños, vibraciones, dificultades al girar, derrame de aceite, desgaste irregular de neumáticos y pérdida de potencia. Si se observa alguna de estas señales, se debe buscar la asistencia de un mecánico calificado para realizar un diagnóstico y reparación adecuados.